Para todos los aprovechados Fue la pala de tu vida, tú me llevas y me tiras Yo te sigo y tú me pitas y re fallas Fue la pala de tu vida, tú me llevas y me tiras Como siempre tu compañero y te odio y te amo Voy a pensar en mí, no buscaré culpa de ti hoy soy Porque cuando me llamo siempre soy Dispuesta a todo Y te aprovechame porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus sobrineres estoy Y te aprovechame porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera en tu corazón y tu triste Y me llevas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu enojo Y controlas mis enojos a tu ley de convicción Y te aprovechame porque sabes que te quiero al sonido de tus dedos, a tus órdenes de su oído. Te aprovechas porque sabes que aunque quieras, nunca voy a estar fieles de quitarme su juicio. Y me dejas y me tienes cuando quieres, y me tienes cuando quieres, con tu presa pasador. Que me desgarras y manejas a tu antojo, y controlas mis renojos a tu led y convicción. Que te aprovechas porque sabes que te quiero, Monterrey. Dios los bendiga, gracias.